Urge abordar el tema del depósito vehicular en la primera sesión de este 2019. En la alcaldía de Managua, afirmó el diputado liberal Carlos Bonilla, quien también explicó que el Partido Liberal Constitucionalista realizará una propuesta para que los vehículos en el depósito nacional se regresen a sus dueños sin pagar ningún costo. Además, Bonilla también dijo que solamente los vehículos que no sean retirados por sus dueños pueden ser subastados. Sin embargo, aclaró que se llamará a los dueños de los vehículos para arreglar el retiro de los mismos. De realizarse la subasta, el dinero recolectado amortiguará los proyectos de la municipalidad mismo que se han visto afectados por el actual contexto del país. Desde el año pasado se había llamado a una reunión y se había hecho una propuesta sobre que todos los vehículos que estaban en el depósito vehicular abandonados por sus dueños iban a ser subastados. Eso sucedió para el mes de junio y julio, pero como venimos pasando esta crisis sociopolítica, se abandonó el tema. Nosotros ahorita en esta primera sesión que vamos a tener del año vamos a pedir, yo pertenezco a la Comisión de Gobernabilidad que es la que lleva, la que está a cargo de esta situación, vamos a pedir que se ponga en agenda esto del depósito vehicular. Nosotros estábamos proponiendo que todos los vehículos fueran regresados a sus dueños sin pagar ningún costo absoluto y los vehículos que no sean retirados o reclamados por sus dueños, eso sí que se fueran subastados. Desafortunadamente con la situación que sucedió en el país se había abandonado este tema, pero nosotros queríamos aclararle a la población que no es que los vehículos que están ahí van a ser vendidos, subastados y se les quitan a los dueños. Vamos a llamar a los propietarios de cada vehículo a que llegue a retirarlo sin pagar ningún centavo al depósito vehicular, solo van a pagar su multa. Por ejemplo, si la multa fue porque no llevaba casco o una motocicleta y quedó dentro del depósito vehicular, eso es lo que va a ir a pagar a la policía, pero al depósito vehicular no se le va a pagar ningún centavo por haber permanecido ahí meses y hasta años. Pero también los vehículos que no se han retirado, o sea que ya los hayan abandonado los propietarios, son los vehículos que se está pidiendo que se subasten. Y dejarle muy claro a la población que como está la crisis, que los pobladores comúnmente ahorita podemos conseguir solo para llevarle alimento a nuestra familia, no es posible que tengan tal vez para pagar esos altos costos al depósito vehicular. Nosotros le hacemos el llamado a la población que en cuanto no más tengamos más información, se la vamos a dar y que se apresuren, que se muevan a ir a retirar sus vehículos al depósito vehicular. Mira, ahorita está muy corto toda la recaudación en la Alcaldía de Managua. Por ende, creo que la Alcaldía fue la que tomó la propuesta de exonerarle las multas a los ciudadanos. O sea, la propuesta fue hecha por la Alcaldía. Nosotros lo que estamos es haciendo una propuesta sobre la agenda que ellos están poniendo, que es darle unos tres meses, unos 90 días a los ciudadanos para que vayan a reclamar sus vehículos. Con la recolección de ese dinero, la Alcaldía en este momento está corta de toda la recaudación de impuestos y creo que ese dinero podría ser utilizado para darle mantenimiento y mejoras a la capital porque ahorita no hay ni préstamos ni cooperación internacional mientras no haya democracia en nuestro país, estabilidad, que se logre un acuerdo político.